Hay una cosa que hace mucha gente conduciendo que no sabe lo peligroso que es. Bueno, esa cosa tan peligrosa de la que hablaba es esto. Vosotros a lo mejor no lo sentís, pero lo que he hecho es meter el embrague y que el coche vaya por su propia inercia. Eso es muy peligroso, sobre todo en bajadas, ya que el vehículo lo que hace es lanzarse por su propia inercia y por su propio peso. Si desembravamos el vehículo, el vehículo no lleva el freno motor y es muy, muy peligroso para ti y para los demás. Voy a volver a repetirlo, es esto. Llevar el vehículo con el embrague metido. Al final, ¿qué es lo que ocurre? El coche hace lo que quiere, no hay control sobre el vehículo. Vamos a ver qué ocurre cuando pisamos el embrague y, sobre todo, en una curva. El vehículo hace lo que le da la gana. Mucha gente mete el embrague y luego lo que hace es freno, 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 freno. Estoy llevando el vehículo sin controlar y, además, estoy utilizando el freno indebidamente. Primero freno y luego embrague a fondo, para controlar el vehículo. Si llevamos el vehículo desembragado, es decir, con el embrague pisado a fondo, el coche se descontrola. Esto es muy peligroso, lo hace mucha gente. Intentad no hacerlo, que este vídeo os sirva para no hacerlo, ¿de acuerdo? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Autoescuela Abril. Más que aprender a conducir.